la maravilla del mundo. 1932 termina siendo restaurada esta estructura y en el año 2007 se nombra maravilla del mundo moderno por ser un calendario matemático, arquitectónico y solar. El templo tiene una base cuadrada de 55 metros por lado del suelo a lo que es el cuerpo 24 metros conformada por nueve plataformas que van de la más grande a la más pequeña. Templo superior de 6 metros de altura, 24 más 6, 30 metros en total. Cuatro caras al tener una base cuadrada, cuatro caras como las estaciones del año. El calendario que esta cultura manejó es un calendario de 18 meses y en cada mes contaba con 20 días. 18 por 20, 360. Los cinco días finales son complementarios, conocidos como días huayep. Para el maya, huayep significa haciago cemento de mala suerte, 365 días del año. Bueno, en cada cara al tener una escalera nos dividen dos al templo, dándonos nueve plataformas de un lado y nueve del otro. Dos por nueve, 18. Aquí están los meses del calendario solar. En la parte superior del templo teníamos decoraciones que tenían la forma de la letra G mayúscula que eran cinco por lado. Al ser cuadrado, cinco por las cuatro caras, 20. 18 por 20, 360. Cuatro caras como las estaciones del año. ¿Cuántos meses dura una estación del año? Como tres meses, ¿no? Tres meses. En días son 91 días. Cada escalera cuenta con 91 escalones. Cada escalera cuenta con una estación del año. 91 por las cuatro, 364. Nos falta un día. El templo superior, antes de ingresar, hay un escalón que funge como el último día faltante. 365 días del año. En un efecto de luz y sombra, marzo, septiembre 21, dos veces al año, desciende la famosa serpiente emplumada, Quetzalcóatl, un ser mitológico. En un efecto de luz y sombra, tomando la forma de siete triángulos isósceles de luz. Este personaje toma la forma de una serpiente de cascabel que en la piel tiene triángulos isósceles de la piel. Esto se da dos veces al año, marzo y septiembre 21. Cuatro, treinta de la tarde, cuando el sol está en esa dirección, desde ahí, antes de ocultarse, ilumina la esquina noroeste del templo. Los espacios que hay entre plataforma y plataforma, estos pequeños ángulos, son los que dejan pasar parte de la luz del sol. Y en la pared de la escalera de la fachada norte, va formando los triángulos isósceles de luz. De las cuatro caras, la fachada norte es la única que cuenta con cabezas de serpiente. También se ilumina la cabeza de serpiente. Cuatro, treinta. Inicia con un triángulo. Entre cinco minutos, su intervalo entre cinco minutos aparece uno por uno. Cinco, con cinco minutos aparecen los siete triángulos. Cinco con diez, la cabeza de la serpiente iluminada. De ahí el sol sigue descendiendo, cambia el ángulo de iluminación y empieza a desaparecer de abajo hacia arriba posteriormente. Antes de que el sol se oculte, desaparece el último triángulo superior, dándonos un efecto que la serpiente desciende y vuelve a ascender en cuestiones de minutos. Para el maya, ¿qué representa? La serpiente, solo serpiente, es un símbolo de fertilidad de la madre tierra. Marzo, Kukulcán baja, fertiliza la madre tierra y sube para perderse en el infinito. Septiembre, vuelve a descender para bendecir cosechas. Es un calendario agrícola que demarca, con el primer descenso, el inicio del trabajo de la tierra, siembra, cosecha. Ciclo del maíz, 182 días, 6 meses. Quieren hacer esto mucho más interesante. Serpiente emplumada, ya hablamos de la serpiente de Cascabel. ¿Saben a quién le pertenece el plumaje de este ser mitológico? ¿A quién? Quetzal, Guatemala, Chiapas, México y el sur de Costa Rica. Una especie de 30 centímetros de altura y solo el macho llega a tener una cola de 60 centímetros de largo. Al emprender el vuelo, por el ondulear del aire, hace un ondulear que asemeja a una serpiente emplumada. Son elementos, uno que representa el supramundo y la serpiente que representa el inframundo, que se unen en un solo ser para mantener un equilibrio completo. Bueno, no vamos a ver el plumaje de este ser mitológico en este efecto de luz y sombra, pero si aplaudimos, donde el caballero está aplaudiendo, el caballero que estaba aplaudiendo, él está escuchando el canto del Quetzal. Nosotros desde acá solo escucharemos un aplauso común. ¿Ah, sí? Hay una deformación del sonido en la acústica de la escalera que permitía a los presentes no solo ver a un Dios descender, sino poder escucharlo para hacer más realista este evento político-religioso. ¿Cuál es el objetivo de estos eventos políticos y religiosos? ¿Tienen alguna idea? No. Poder exigir un impuesto tributario. Conocimiento es poder, caballero. Gracias a estos eventos políticos y religiosos, tenían presos a la gente por su fe. Y mediante esta forma, ellos podían exigir un impuesto tributario del 70% de alimentos anuales a la clase trabajadora. Clase baja, mal alimentada, sobristada laboralmente, vivían entre 27 y 28 años. Clase alta, 48 y 52. Tazas de mortalidad. Les hago una pregunta. ¿Algo ha cambiado desde entonces? No mucho. Vamos a escuchar el canto del Quetzal. Vengan por acá. Venga, mi amor. Venga, ahí está. Ven, mira, ahí está. Allí está la torre. Venga, ve. Venga, mami. Un aplauso hasta acá, caballeros. Y aplaudemos. Hay un eco impresionante. Fuera de las escaleras. Dentro de las escaleras, la acústica cambia. Allí está abajo. Gracias por ver el video. Miren, estamos cerca de la escalera Si aplaudo acá Siempre es un aplauso común Vamos a movernos por acá Es normal Acá ¿Escuchas? ¿Quién está parecido?